hola qué tal bienvenidos un día más a vuestro canal bueno en el vídeo de hoy ya comenzamos con los hall de ropa donde me lo pruebo todo ya lo sabéis en este caso es un hall de ropa sobre todo perdón sobre todo me parece que hay ropa de extradivarios la mayoría pero bueno también he mezclado ropa de me parece que hay un pantalón de primar y otro pantalón de pull and bear pero bueno la mayoría ropa de extradivarios os la voy a enseñar luego me lo pruebo no sé si os lo haré luego todo al final del vídeo os iré poniendo los clips de los vídeos según lo voy a explicando no sé cómo lo haré ya veré intentaré ponerme así un poquito por aquí enseñando es la ropa para poner los vídeos por esta zona de aquí bueno ya ver cómo lo hago no lo sé voy a hacer una nueva prueba a ver cómo me queda y si me gusta cómo queda pues nada haré todos los demás así porque tengo por aquí ropa como veis donde bueno pues de avance de temporada y quiero ya irla enseñando para irme la poniendo porque algún día sí que se necesita ya ropa de temporada tampoco es ropa muy de abrigo en porque luego pues bueno la ropa que me puedo poner con un abrigo que bueno que no me enrollo porque si no me empiezo a enrollar me empiezo a enrollar y los vídeos duran una eternidad entonces pues no me quiero enrollar mucho para no ser muy pesada y que digáis luego pero las que nos metes taluri entonces pues nada que nada lo principal que os quiero decir ya sabéis que es lo de que me regaléis un like muy grande si os gusta el vídeo que espero que sí que me comentéis el vídeo si os gusta la nueva forma que voy a intentar meter en los vídeos de me lo pruebo todo que si no sabéis que podéis ir comentando según vais viendo el vídeo sino simplemente un saludito que me vienen muy bien estos comentarios para que youtube me posicione que me compartáis los vídeos o me compartáis el canal con gente que sepáis que consume youtube y que les pueda gustar pues eso pues el contenido que yo os comparto a vosotros y nada todos los que os paséis por aquí no estáis suscritos todavía pues que os suscribáis al canal que es muy facilito y totalmente gratuito le dais a la pestañita donde pone a la compartir perdón compartir no a la pestañita donde pone suscribirme le es a la campanita seleccionáis la opción todas y así youtube cada vez que yo subo un vídeo pues os avisa de que he subido un nuevo vídeo a la plataforma y no os perdéis ninguno de ellos así que sin más ya vamos a pasar al vídeo de el hall de ropa vamos a ello bueno pues esto es un jersey citó de extra y varios ya viste eso es en un tono verde caza mirar trae por aquí un un lacito que yo no sé si es para ponerle abajo creo que no vale porque no es muy largo el jersey ya lo veréis cuando me veáis puesto yo creo que es para dejarle colocado arriba por lo menos es como venía venía aquí colocadito así entonces normalmente cuando vienen así es para colocarle arriba yo creo que es para dejarle colocadito arriba de una forma graciosa ya veré cómo me lo coloco yo ahora y ya veis es súper sencillito súper básico es cuello así tipo barco vale la manga es larga con puño y aquí abajo es nada anchito vale ahí está me cogí una talla l antes necesitaba la xl ahora con una l voy servida menos mal no sé si es que les han hecho más grandes o que en extra y varios pero yo me cogido una l y me queda bien así que ahora me lo vais a ver puesto yo tan contenta que me vine para casa con mi talla l así que lo vais a ver puesto y eso que me vine muy contenta muy contenta no sé si es porque es este jersey en concreto pero bueno no sé si me cogí alguna xl que creo que sí por ahí tengo alguna xl así que nada no tiene nada es sencillito sencillito le voy a combinar hoy solo hoy con este pantalón de primar vale bueno que sí me ha costado 17 con 99 vale es de temporada el pantalón está de primar valía 20 euros y me ha costado 10 euros son de la serie que sacó paul la hechavarría es este súper sencillito también trae aquí los los la parte de la la parte de los tobillos les trae ya vueltos y no se pueden quitar bueno se podrían descoser seguramente que me lo estoy planteando el descoserles porque me quedan un poquito cortos ahora lo veis y así me quedarían un poquito más largos que es una posibilidad que tengo lo único que me da miedo a la hora de descoserlos no yo creo que sí que se pueden descoser bueno serían estos que son rosa lavado muy lavado y me gustaron bastante cuando les vi no son excesivamente gordos la verdad es que los puedo utilizar ya pero que ya entonces les les utilizaré pero que ya entonces pues eso lo dicho que de momento me les voy a probar así para que me los veáis pero que me estoy pensando muy mucho el descoser esta zona de aquí para dejármelos más largos aunque quedan muy salado con el tobillo así todo recogidito vale no pongo en el brazo lo siento con el tobillo así recogidito son de gomas bueno pues ya me los veréis ahora mismo puestos vale esta camiseta es de estradivarios es de manga corta me ha costado me parece que me la cogí en rebajas no me acuerdo si 7,79 me ha costado esta me sirve para ir a flamenco perfectamente la voy a usar toda la temporada es la l también y es de rayitas así en bueno ya lo veis rojo y blanco y con unas letritas así en azul marino creo que vienen si Sunlight follow your destiny no sé lo que significa pero bueno que es esta camiseta es cortita no es muy larga y es lo que trae por detrás por detrás trae rayitas el cuello es un pollito redondo ya veis nada no trae nada es que es muy sencillita vale viene la ropa como muy sencillita y muy básica este año o la ropa que me he comprado yo es muy sencillita y muy básica tampoco me he comprado unas cosas extravagantes la verdad pero bueno esta es una camiseta ya os digo que me he comprado esta era de rebajas pero bueno esta la utilizo ya ya os digo con una sudadera o para ir a mis clases de baile o para nada más porque es para eso para lo que lo puedo utilizar o para estar en casa luego me he cogido también esto es de temporada estos pantalones me han costado 19,99 son los que os he dicho que había de pull and bear son anchos están así como como que fuese tela arrugada genial porque esto es lavar y poner o sea no hay que pasarlo por la plancha no son excesivamente gordos pero sí que dentro de que es esta tela es gordita es para otoño invierno tranquilamente y me gustaron porque son anchitos tiene goma y que te haya me cogido de aquí estos son la xl pero me hubiese valido una l lo que pasa que no la había y dije bueno pues la xl no me importa cogerme en estos pantalones porque se llevan anchitos y grandes o sea no pasa nada y son estos es en un gris oscuro en un gris marengo y nada que no tienen nada que son súper básicos aquí están esto también es de stradivarius es una sudadera pero es una sudadera súper suave me encanta este tipo de tela es la talla l también es que todo todo es la l me ha costado 19,99 y como veis es un rosita así un rosita chicle súper clarito así es que no llega a ser un rosa es como un sí un rosa maquillaje más o menos que se llama esto me parece tiene puño no no es muy larga tampoco también tiene abajo tipo puñito aquí abajo vale atrás tiene como un corte en la espalda que llega mirados a mitad de la manga vale que se une con la manga que tiene un corte ahí lo veis y es lo máximo que tiene así que te puede decorar un poquito la sudadera viene mucho la ropa deportiva como para salir vale de eso sí que me he dado cuenta que viene muchísimo la ropa deportiva es una pasada en stradivarius plan bear verska y todos estos sitios tiene mucho la ropa deportiva o la ropa muy de brilli brilli pero demasiado extravagante como para mí no lo primero porque no hay tallas y lo segundo porque es ropa súper ajustada la que hay vale esto es una camiseta básica me ha costado 7 euros por 99 negra me la he cogido para la sudadera y para lo que vais a ver ahora vale pero nada esto es una ya os digo una camiseta nada básica de deporte de algodón me he cogido la xl en esta sí pero no tiene absolutamente nada simplemente en una camiseta básica de algodón que me la voy a poner con estos pantalones negros que son es que claro saca saltan oscuros casi no se ven que son de deporte no son de deporte pero porque son tienen una caída excelente o sea son como de vestir pero de chándal a ver si me entendéis son como de vestir pero estaba cómodo como la zona de deporte vale yo creo que puede salir con ellos por ahí son anchos de pata no excesivamente tampoco mirar vale no son tan anchos como los grises pero pero son anchitos tienen caída llevan gomas es ropa súper cómoda en la que viene este año yo creo que como el año pasado más o menos estos me han costado 25 con 95 y me he cogido la xl de estos ya no me cogido la l cachis vale ahora me los veis puestos y veis lo que os quiero decir ya vamos terminando me cogido esta sudadera súper cortita me que me gustó me parecía tenía ganas de una sudadera así aquí pone hoy que pone aquí brooklyn new york 1986 vale viene de una manga a otra trae puño en las mangas es cuello barco y ésta me costó es la l y me costó 7,99 por lo cual lo recono con la y con volver para 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 recoger rebajas vale esta es rebajada y luego otra cosa que también me he cogido en rebajas por 9 euros con 99 son este pantalón de chándal vale que luego cuando llegué a casa me di cuenta de que le tengo igual el mismito pero no me cogí en rebajas el otro este sí pero el otro no pues yo pensaba que le tenían tostado y resulta que no que le tenía en blanco el mismo pero bueno no me importa porque los pantalones de chándal me vienen muy bien porque voy a empezar a andar necesito empezar a andar me lo ha recomendado el médico me lo ha recomendado el psicólogo me lo ha recomendado el psiquiatra tengo que empezar a moverme y me tengo que mover y entonces pues bueno necesito ropa deportiva y es lo que he hecho cogerme ropa deportiva para empezar a andar este año he dicho que voy a coger a mi perrita de isi porque duque ya está muy mayor tampoco le voy a volver loco con salir a andar porque tampoco aguanta mucho pero me voy a coger a mi perrita de isi y me voy a ir a andar por la mañana o por la o por las tardes a estas horas ya lo veré no lo sé porque así no caigo en la siesta y me voy a dar entonces con la ropita deportiva pues súper bien la necesito estos son más anchos que los negros por eso te os digo que los negros no les voy a usar para para andar ni para hacer deporte les voy a usar como para vestir vale y estos son unos básicos con gomita también obviamente son pantalones de deporte y pues nada pues son de algodón tienen un poquito de cerpita por dentro y nada más son unos pantalones de deporte y nada ahora voy a pasar a probarmelo todo y me lo vais a ver no sé cómo lo haré ya os lo he dicho vale si puedo ajustar bien las miniaturas a este lado de aquí pues lo ajusto y lo voy poniendo en miniatura a este lado de aquí de la pantalla y si no pues lo haré como siempre vale lo haré al final y os lo haré explicando y ya está vale pues nada que me lo voy a ir probando ahora nos vemos bueno pues nada ya me lo he probado todo ahora veremos a ver cómo lo edito para ver cómo queda y nada que simplemente me paso por aquí para despedir el vídeo luego ya veremos la edición cómo la he hecho no sé cómo lo voy a hacer espero que pueda hacerlo dentro de mi cabeza como lo tengo la idea que me que me apetece pero si no pues ya os lo he dicho como pueda que sí que espero que os haya gustado el vídeo independientemente de cómo haya salido la edición espero que os haya gustado y ya sabéis que no tengo nada más que deciros simplemente que ser muy felices que nos vemos pronto en un próximo vídeo que ya sabéis que os quiero muchísimo y nada más besos mil chao y